Música 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 Oye Fede, yo ya me tengo chiquito Ya wey? Pues ahí esta la salida No vieron? Me escucharon? Ese wey es muy pinche bajo Pues mira, para que te salga tu coche Tiene que mover el suyo Cristian Ah, eso es cierto Que pedo Cris Le das permiso a mi compa No, ahorita estoy jugando Oh no mames, quítate Idiota Ese juega es el mexicano Quien es ella? Ay mi espalda Quien es tu? Es Luis Ya tienes poder Kunkin Música Siéntese, mire ahí le van sus ojitos Que pedo Que pedo Ya no se para No mames Pero ya no me ve Pero ya no me ve Agarra el carro No habias quedado ciego? Agarra el carro allá atrás Como se agarra todo el pedo, no mames Quítate Siéntate Estúpida Vaya Luis Parece que eres un reverendo imbécil No seas así No seas trabalón Tu tambien Si no mames Bueno Suelta el parco wey Ah verdad que distinto wey No mames Finish game Cerquita ahí pegadito No lo va a hacer No lo va a hacer wey No lo va a hacer Venga Cris Si se puede No lo va a volver a cagar No mames Mi cabeza wey Ponga su madre wey Todavia se levanta Todavia se levanta Todavia se levanta Que preciosos se ve el Scorn Quien soy yo? Marcel Moctezuma Luis Mira Tu eres Iron Manciego Ah yo soy Iron Manciego Ah no vas a poder vencer ese capa wey No yo soy Iron Manciego Ese wey utiliza los poderes del sol Ese wey es azteca wey Apriétale aquí Ese pinche Quetzalcóatlantá Es random también A ver que poderes podría usar el wey Es el pinche poder de Huitzilopochtli a la verga wey Pinche rayo de Venus El pito de al mundo video El llamado con la concha no? Déjame ver quien soy primero no? Andale Lo voy a hacer para atrás Osea que no te muevas Hay que hacerme para atrás No vamos a hacer lo mismo wey Va yo me hago para atrás Pero primero cojate Quien es ese? Espérame espérame No mames Estas caminando? Yo me estoy protegiendo Ah yo soy el Moctezuma Ya le encantó a Luis wey Ya se enamoró Espérate que lo veo wey No veo wey Espérame no veo wey A ver grítame Mira que puta madre No mames No mames Ah no mames Tu tienes otro wey Pues claro Caballeros putos Chíratelo wey Tu estas invitando uno mas wey A ver entrale Fede A la verga la pólvora Ah no mames ese wey 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Qué puto! Con espadas, como los putos españoles. ¡Qué chica de tu puta madre! ¡No mames! ¡A huevos, pa que ella no cante! ¡No! ¡Qué bueno que no ves! ¡No sientes entonces! ¡Sole cráneo! Nada más se me durmió, no hay pedo, no hay pedo. Sí puedo seguir. Ah, mira, mira, mira. No sé cómo te baile, güey. Es como joder contigo, pobre tenejo. Mira, 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 mira. ¡No! Esa mamada, güey. ¡Déjalo que separe, culero! ¡Dale el puto! ¡No, no, no! ¡A huevos, güey! ¡A huevos, a huevos! ¡Se acercó el pedo! ¡Chupito, güey! ¡No se queda! ¡No mames! ¡Órale, pues, ya se pudo, güey! ¡No mames! ¡Quítate de ahí, chabón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No mames, que puto que es lo que es No mames Mira, mira Ven el verde Ah, vas a perder pendejo Ah, ya se ardió Ya, ya se ardió No te arda Que puto, quítese de aquí No mames No mames ¡Ah! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Viva Zapata, cabrón! ¡Pinche indio verga! No te sale, te la pago Abajo, izquierda, derecha Están trabajando esa madre No se puede quitar Ya no tardás Está bien, está bien Déjaselo así ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Me maté ahora! ¿A quién rindió culto ahí, güey? ¡Ah, pinche claviscate! ¡A huevo! ¡El Depredador, güey! ¿Quién es Depredador? ¿Seguro? Sí, Félix Depredador es un personaje de ficción Que dudoté en los años noventa Es un extraterrestre Exactamente Ahí están y sabes, pinche gamer Siguen dando su madre ¡Oh! ¡Saca cacas, güey! Nada más le hizo así ¿Cómo antes del...? ¿Saca cacas? Todavía no tienes el... ¡Ah! ¡Muchas viejas! ¿Esos días o qué pedo, güey? ¡Mira cómo cae! Anda bien brava ¡Ah! ¡Trae cuete, güey! ¿Qué pedo? No se vale con cuete, güey Sí, no mames ¡No mames, no mames! ¡Mira el lobo atrás! Tranquila, mija ¡Mírala! ¿Vas a ser a plomazos? ¡Órale! ¡A plomazos! ¡Ahí lo tienes! ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ay, que mujer tan sensual! ¡Ah, todo imbécil, güey! ¡No mames! Pensé que iba a sacar acá un pinche gamer ¡No! ¡No pienses, cabrón! ¡Hazlo! ¡Ese güey se me ha ardido! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Se mamo! ¡Es! ¡Atrás, abajo, adelante, atrás! ¡Atrás, abajo, adelante, atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No mames! ¡Está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡Mátalo! ¡Ya mátalo! ¡Que ya lo mate! ¡No mames! ¡Ah, huevo! ¡Esa mujer es terrible, eh! ¡No mames! ¡Con un bubalol se puede hacer! ¡No sabía esa, eh! ¡A ver! ¡Vamos a sacar una pistola y lo probamos! ¡A ver! ¿Quién primero? ¡Yo! ¡Ese no fue ruleta, wey! ¡Escogió a Canon! Mira, pinche Iron Man, sin traje. Mira, putazos al aire, wey. ¿Para qué vas que va a ir con todo? ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Si lo levantó, wey! ¡Si lo levantaron, wey! ¡No te levantes! ¡Ah, qué puto! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Pero quién sobrevive acá del pinche fileteo, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Sálgase por atrás, Julio! ¡Ya se estuvo buena, wey! Nada más te enseñé lo que puedo hacer, wey. ¡Pero no te quiero hacer nada, wey! 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 ¡Venga! ¡Es nuevo, a nuevo! ¡Ah, no, wey! ¡Terminator, wey! ¡Tres cuchillos! ¡Hay tres cuchillos! ¡Ves, úsalo! Tú también tienes acá el poder de la mente, wey. ¡Dimida lo que tú eres de otro planeta, wey! ¡Eres de otro planeta, wey! ¡Eres de otro planeta, cabrón! ¡Ah, bicho puto! ¡Es mejor gravedad que yo, pendejo! ¡Ah, bicho puto! ¡Ah, bicho puto! Si usted le aplico, wey. Yo que tú ya lo dejaba ya. ¡Vamos a Spider-Man! ¡Brincale, brincale! ¡Que no sé para dónde! ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a pendejo! ¡Podejo! ¡Ah, no mames! ¡No quiero rayar, pero no se te chinguemos! ¡Para mí ya gané! ¡Ay! ¡Oba, pendejo! ¡Ya lo sentó, wey! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya se empergaron! ¡Son de a dos! ¡Déjelo, déjelo! ¡Déjelo! ¡Dos putazos y ya! ¡Cállate, pendejo! ¡Es pendejo, es pendejo! ¡No, lo volteó, lo volteó, wey! ¡Yo vi! ¡Vente aquí a mi esquina, puto! ¡No, mames! ¡Ah! ¡Finishalo! ¡Otra vez ganaste, hijo de tochicada madre! ¡Mediano! ¡No, mames! ¡Lo logró, wey! ¡Ya lo vio, wey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Si tenía esas pinches armas, ¿por qué no las usó antes, wey? ¡Ah! ¡Grito de dolor! ¡Está sufriendo, mátalo! ¡Oh! ¡Mame la lengua! ¡Es que, wey, no quería vivir sin mano! ¡Me sentía como un fenómeno! ¡Mira, ahí está su tumba! ¡Ah, mames! ¡Aquí está con traje! ¡Metiéndose con inteligencia artificial! ¡Ay, cómo le vas a hacer! ¡Porque el putazo sí duele! ¡Así sí me va a doler! ¡Es tiempo, hermano! ¡Me despertiento! ¿Tienes que te multan en el Estado de México? ¡No, mames! ¡Órale, puto! ¡Ah, le pegó una vieja! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ya no se puede hacer! ¡Pero cómo lo hacían los abuelos, no? ¡Ah, no mames! ¡Ya le agarró, wey! ¡Júrele, puto! ¡Órale! ¡Dátela! ¡Dátela! ¡Ya lo hiciste! ¡Qué caña! ¡Júrele, puto! ¡Párate, pinche pendejo! ¡Nada, putito! ¡Y vamos! ¡Le hizo la corona de amor! ¡Ah! 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 ¡Ah, mi columna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi sistema operativo Android 2.0! ¡Ah, verga! ¡Mi celeron! ¡Me duele! ¡Mi celeron! ¡Tómala, wey! ¡Órale, wey! ¡Ah, se envergó! ¡Órale, pinche piedrazo! ¡Qué chido, wey! ¡Chica, tu madre te va mi cabeza, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya, ya, wey! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, wey! ¡Yo soy su coach! ¡Tiempo, tiempo, wey! ¡Tiro, tiro la toalla! ¡Aguanta! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No suena la del luchador! ¡No manches! ¡Qué bueno que no quedó como la de One Million Dollar Baby! ¡Y vamos, wey! ¡Jajaja! ¡Lo noooool! ¡Jajaja! ¡Iba a volver a perder el Fede! ¡Y la vieja de repente no más la hace! ¡No manches! ¡Ay, tengo comezón! ¡Espérame, espérame! ¡Deja tu trabo! ¡Y valido, wey! ¡Ya finish, game, finish! ¡No mames! ¡Pobrecito ahí ya se está convulsionando! ¡Huevos! ¡No! ¡Si le metí una pinche bomba apestosa! ¡Ah! ¡Su dron! ¡Todo el pedo, wey! ¡Cuidado el pedrón, cabrón! ¡A la vega, pucho! ¡Es puro aceite, wey! ¡No le dolió! ¡A la vega, chito y pion! ¡Yo hubiera instalado un virus y le vele más, no! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese pendejo? ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tiene su morrito atrás, wey! ¡No mames! ¡Ese güey está en putra! ¡Tres a su chavo, eh! ¡Bájenle! ¡No mames! ¡Tú con dos y le ganas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se la hizo! ¡Y te la dejó barata, eh! ¡Olé! ¡Ahí está! ¡A la verga el morrito! ¡Mira el pinche cuije! ¡Jeje! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿De dónde sacosas? Ya no me gusta mi amigo Mira No, si le arrancó la cabeza obviamente Y a tragarme, dígate un beso así de lengua ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué rico bistec! ¡Qué rico pedacito de carne! ¡Qué besito, qué besito! ¿Pidió hueso para roe? Sí, hay unos tres cuartitos ¿Y su chavito qué? ¿Se fue triste o qué? ¿Ya no se le vio? ¡Qué besito, qué besito! Estaba chingando que en el Fatality se agarraba al morro así de ¡Ven para acá también tú, wey! ¡Y ya se le fue, wey! ¡Ah, pinche puto! ¡Otra vez, wey! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, medicamento! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Mi ibuprofeno! ¡Ay, no mames! ¡Mi cholla, wey! ¡Mi cholla! ¡No, ese wey no va a poder caminar mañana, wey! ¡Sí, a la vez! Pero se recupera en unos dos días ¡Ya, fíjate! ¡Ya me voy, wey! ¡Namás sóbate! ¡Namás sóbate, wey! ¡Te llevo, wey! ¡Ah! ¡Hay una señora aquí atrás que soba bien, wey! ¡Sí, aquí me voy a quedar, puto! ¡Párale! 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 ¡Ven, wey! ¡Te va a dar algo, ven! ¡Ven! ¡Tú te puedes hacer así para abajo y para arriba, wey! ¡Tengo algo, tengo algo! ¿Le puedes aparecer por el otro lado? ¡Arriba y abajo, arriba y abajo! ¡Aquí, puto! ¡Aquí en la liana, a ver! ¡Es arriba, abajo y botón! ¡Ah, no mames! ¡Ahí está! ¡Arrale, caí! ¡Ah, no mames! ¡Arrale, pinche la baba, sí! ¡Arrale, pinche Relly! ¡Ade, puto! ¡No mames, Luis! ¡Bájale con los huevos! ¡Ay, ya estoy un putado, wey! ¡Oh, viste! ¡No lo hizo nada! ¡Ah, no mames! ¡Le agarró así el putazo! ¡Va, puto! ¡Ya me voy, wey! ¡Has algo, puto rey! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! Espérame, wey, Luis, espérame, aguanta. Ya se han putado los dos, eh. Voy pa' atrás a la verga, ya no quiero pelear. Yo me siento muy puteado. ¡No brinques por brincar! Esos unos tazos del borrego viudo, ¿no? Para revivir. ¡No! Se lo acabó. Se lo acabó, wey. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué lees a la mamada? ¡Oh, no, güero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal el Whatsapp? ¿A todas las madres, va? ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Oh, no, no, güero! ¡Qué culero, wey! ¡No, no, no! ¡Qué culero, wey! ¡Uy! ¡Se pasó de verga! Llama a la chujefa, wey. Pudo limpiar el sombrero, ¿no? ¡Va, va, va, puto! ¡No, no, 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 no! El libro salió talentoso. Mejaste sin tener la pinche adrenalina de que vas a valer vergas. El libro es el bueno para... Se llama, este... ¡Gorraicho! ¡Gorraicho! Ya, Marcus, ya te dijeron. ¡Ay! ¡Qué mierda, wey! ¿Ya lo pinche Jorge? ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Ya lo mames! ¡Ya lo domina! ¡Vete para acá, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pecito de fuego! Ya te dejó como en 3D, ¿ya viste? ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ah, va, va, va! ¡Pincho borracho! ¡Diva bien! ¡Querías chupar, ¿no? ¡Querías chupar, ¿no? ¡Morale! ¿Qué pasó pinche bando? ¡Está abusando el señor, wey! ¡Ole, la verga! Mira, ve, déjalo, déjalo otra vez. ¡Posa, posa, hijo! ¡Miren las fotos! ¡Posa, posa, posa! ¡Posa, posa, posa, posa! ¡Ah, huevo, señor! ¡Actúe normal la vida de tu novia! ¡Chíguese en 3D! ¡Ah, cabroso, puta alma! ¡Como! ¡Ole un pedo! ¡Ah, huevo! ¡Ole, Meli! ¡Ole, te va un pedo! ¡Ole, Félix! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mamá, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí no se quemó! ¡Ole, pedo! ¡Ah! ¡Ay, pedita! ¡Ya lo dejó ahí, ya lo dejó ahí, eh! ¡Qué delicioso! ¡Tómala! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Diez segundos, diez segundos, Cristian! ¡Ya, a reventar, a reventar! ¡No, mames! ¡Me chico! ¡No, güey! ¡No te pases de verga! ¡Estaba pedo, güey! ¡Está fácil, mira! ¡Está fácil! ¡Ay, burdo! ¡Ay, no, mamá! ¡Está poco así muchos huevos! ¿Y ya? ¡No te pases de verga que todos es quitar la cabeza! ¡Ah, mira! ¡Nah! ¡Estuvo chingoncísimo, ¿no? ¡Estuvo bien chingón! ¡No te pases de perro, güey! ¡Ni lo sintió! ¡Fue así, de qué pedo! ¡No manches! ¡El güey todo despertó así, sin cuerpo!